¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revento Rebun y hoy... Hoy no, vamos a criticar a DCS. Vale, entonces aquí critico... A la vida, voy a criticar a la vida, a la vida, que es fácil de criticar. Bueno, pues Revento Rebun Criticas. Vamos a llamar al canal, ¿hacemos canal nuevo o qué? Sobre criticando la vida. Bueno, un arma con inteligencia artificial intenta matar a un humano porque estorbaba su misión. Vamos, básicamente la noticia... La puedo leer porque es un párrafo, o sea... No me va a gustar. Un arma militar autónomo con inteligencia artificial mató... Entre comillas, bueno, realmente, entre comillas. Porque ahí... Mató a su operador durante un ejercicio de combate después de evaluar que este último era un obstáculo para cumplir su misión de destruir los objetivos enemigos. Afortunadamente, las manobras eran simuladas y el operador no sufrió ningún daño alguno. Pero es un serio aviso sobre lo que puede pasar con las armas autónomas que las grandes potencias están desarrollando en estos momentos. Una historia de Jesús Díaz, ayer a las 11.57. Bueno, bueno, bueno. Es un tema que está de superactualidad. La IA, ¿no? La inteligencia artificial, el chat GPT, su... Que si... Dalí 2, que si dibujamos no sé qué... Bueno, a día de hoy no vamos a decir que la IA sepa hacer nada. La IA sabe hacer una cosa. Lo que le han enseñado. ¿Vale? ¿Sabe hablar? ¿Sabe hablar? ¿Sabe hacer dibujos? ¿Sabe hacer dibujos? ¿Sabe correr? ¿Sabe correr? Pero no sabe correr mientras habla. ¿Vale? Por ejemplo, a eso voy. Entonces, sí. Aquí dice... ¿Qué dice esta noticia? Pues para mí esta noticia me huele a tendencia. A ver, hay que sacar una noticia de algo y que está en actualidad la IA. O sea, se nos habla de un drone militar, no se habla de un operador, no se habla de un combate simulado, pero ni nos dice si es en la OTAN, si es en China, si es Estados Unidos... No dice nada. ¡Nada! Entonces yo, que soy muy escéptico, aunque no tengo ningún hábito de confirmar noticias, ¿sabes? Digo, esto es una mierda como un piano, esto se lo ha inventado el tal Jesús Díaz, ha cogido y lo ha puesto aquí porque dice, bah, lo voy a poner aquí y ya está. Y me parece una mierda como un piano, ¿no? Entonces, buscas en Internet. Una noticia artificial intenta matar a un humano. Bueno, y hasta el propio Google que está maldito, que Jesús Díaz va y dice, a ver, lo mismo aquí todavía no ha salido el resultado suficiente, ¿no? Pero has comprobado que la fuente es fiable para publicar este tema, filtra ficha, inténtalo más tarde. Básicamente es lo que me dice, ¿no? Entrojado, tú buscas esta noticia y evidentemente las palabras pues coinciden con el título, que es lo que he cogido, ¿no? De aquí, taca, taca, taca. Entonces, pues, dice, mira, confidencial, confidencial en Twitter, que es la opción que tengo aquí abierta, ¿no? No sé qué misión, pero igual no dice, a Estados Unidos no dice nada, no pone una banderita, no pone nada, tío, no pone nada. Y luego ya el resto de cosas, pues son cosas que se parecen, pero no, no tiene nada que ver. Pues muy bien, ¿no? Entonces, una noticia mierda, una noticia mierda, ¿sabes? Nadie, nadie confirma las noticias. Yo llego aquí, leo una noticia y digo, ah, pues muy bien, me la creo o no me la creo, ¿no? Luego no voy a confirmarlas, nadie tiene ese hábito. Pero, joder, tío, eso. Si alguien conoce al tío este, por favor, que le cape en el cerebro, ¿vale? Si podéis sacarle el cerebro de la cabeza y ponérselo a una guía, por lo mismo, a ver qué haces a ella. Pero, por favor... Es como en las noticias cuando ocurrió un algo que nunca suele ocurrir, ¿no? De repente parece que ese algo está ocurriendo constantemente, según ha salido esa noticia, ¿no? Que si a Manolito le han pasado no sé qué, y de repente a Juanito, a Antonio, a todos le pasa lo mismo. Y dices, pero, ¿qué pasa ahora? Ahora, ¿qué pasa? Que en la sociedad está ocurriendo esto siempre, no ha pasado nunca en mi vida, no lo he escuchado, no sabía que pasaba. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Ocurre siempre? Bueno, pues ahora. Y después ya pasa un mes y ya no lo vamos a escuchar en la vida. Pero te has tirado un mes escuchando la misma mierda de 4 o 5, que parece que eran 80. Y digo, pero, ¿qué noticias son estas? Así que, tíos, por favor, ya que conoces a este tío, que le expulse de la vida, por favor. ¡Le expulse de la vida! Que no vuelva a aparecer en Internet. ¡Oh, my God! Suscribíos, dadle a like, si te dices, no te se pierda, comentad, compartid. Y la guía, que sea vuestra colega, que si no, os destroza. Ya lo he visto, la noticia está súper fiable. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y, sobre todo, ser feliz, joder.